Muy buenas chicos, que tal, besitos, soy Koki y estamos otra vez en otro gameplay de este grandioso título de The Last of Us Si señor, el último de nosotros, para aquellos que quieran espaliol Estamos donde lo dejamos, el anterior capítulo que fue el primer contacto de un juego que está muy muy interesante Pero bueno, como ya saben, los principios de todo juego son lentos y a veces hasta un... Está bien, está bien Y llevan tiempo y un poco de aburrimiento, pero este es el momento donde se pone mejor el juego, así que vamos hacia allá Vamos atrás, muchachos, todo bien amigos Muy bien Tengo que decir... Tengo que decir que no escuché una mierda de lo que me dijo con los griteríos de la chaboncita esa que estaba diciendo Así que bueno, vamos a seguir por acá Ah, por acá, perdona Busco a Robert Pasó por aquí Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora Perfecto Perfecto Las luciérnagas Vamos entero, vamos a ver ¿Cómo era? Ah, ahí está Aquí vamos No, ahora cómo correr Quiero que viene la acción ahora Déjenos pasar Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta y lárguense ahora No iré a ninguna parte sin Robert Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí Al diablo Oh, no vemos ¿Listo? Sí Te cubriré Ponlos en la mira Uno menos Oh, sí, asqueroso Cargá, 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 papito Oh, ja Parece que el otro está vivo No, no, está muerto Necesitamos balas Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques en blanco Pongamos pena Me la llevo, me la llevo, me la llevo Eh, eh, a ver Eh, eh, eh Pará, pará, pará Pará, mina Mujer ¿Dónde está? ¿Traya gurillo? Dale, dale, dale Y ahora yo dame tu mano hoy ha sido más fácil si me agarras de otro lado que no sea la mano vamos, vamos necesitamos más bala, mujer por aquí, Joel más de los tipos de Robert vamos a salvar una dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert Dios no debimos aceptar este trabajo no es nuestra decisión separamos y aseguramos de que nadie esté por aquí alto sigilo hizo la mina avanza, avanza puta no, oiga este cuidado bueno, pensame pasar va a agarrar no, 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 no venderte, está bien gracias revisemos el área si me hice dado me hice ayudado pensé que ya tenía todo bajo control ahí voy a agarrar, voy a agarrar che, no, necesito munición acá, ahí está munición córrete tengo que entrar ah, ese es el botón que estaba buscando yo che, tiene que haber cosas acá eso por acá no hay nada acá tiene que haber cosas levantate 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 hombre no hay nada no hay nada no hay nada no por acá tampoco tengo que buscar cosas así que no sé dónde lo agarró pero lo agarró a ver, acá hay algo si, la llave ahora sí vamos a tratar de hacerlo bien sigiloso vamos a ver si podemos tirar la botella nos vemos seguramente tiene que venir otro así me está chusmeando a ver qué pasó si, por qué no salió su compañero a ver si lo puedo ver no no los veo a ver a ver a ver dónde están creo que están allá arriba vamos a agarrar otra de la botella si, ¿dónde están los otros? allá está uno ¿me habían desaparecido? no 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 Vale, vale Para adentro, para adentro Anda adentro Anda para adentro Uh, alerta a todo el mundo Ahora sí Ya uno Ahora el otro, no le falta que estaba caminando Anda, se donde este fue Ahí Uh, hay tres Este parece que se va a armar quilombo acá loco Ahí hay uno, ahí está el otro Están los tres juntos Ahí le pasé Bueno, o uno lo mató con sigilo El otro no ¿Ya encontraste algo? Me gusta ver tu trabajo ¿Me oyes? Uh Lo bueno es que no No se dio cuenta La boluda No se dio cuenta Uh Estamos jugadísimos Estamos Dale, dos menos Me queda ese que está ahí Dale, dale, dale Perfecto, dirigí yo Uh Listo Los tres muertitos Deberíamos haber traído a más gente Solo nos habían retrasado Sí Tienes razón Bueno Vamos El muelle está por aquí Pará, pará, pará Pará, pará Estoy haciendo cosas acá Estoy recolectando A ver Necesitamos munición Necesitamos buscar cosas Una más Ah, la daga Tengo daga Vamos Si, de más rápido Para matar más rápido Pero para los zombies Está bueno eso Pero bueno Para cualquier cosa Está bueno ¿Dónde está el muelle? Hay que matar Pulsado Buah Joder, más gente Allí está nuestro muchacho Ese confiado Hijo de perra Terminemos con esto ¿Cómo se va a meterte ahí? Arre loco Si, perdimos a los contactos del norte Perdimos a los contactos del sur Mierda, no sé quién queda para vendernos cosas Seamos inteligentes con esto Son muchos A ver, a ver Prefiero correr Suerte Uno menos ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? A ver No se encuentro Ahí hay dos Allá hay uno Vamos a ir despacito Joder, puta Oh, me dieron cuenta Me dieron cuenta Ay, ay, ay Qué bueno que estás aquí Uno menos Otro Cuidado ¿Dónde, dónde? Toma Necesito que me ayudes un poco Opa Agarré eso Listo Ah, no Eso te digo Ahora sí No sé si queda alguno Che, la cosa es que no me están dando munición Ni nada Ah Sinvergüenza Eh ¿Qué tengo para rep... No Tenemos dos por la duda Vamos a ir por acá Es oficina Robert debe haber entrado ahí Vamos Espera, espera Espera que yo recargo Me voy a curar, mujer Aunque no tengo mucho Pero Ya que encontré uno Gratis ¿Listo? No, se fue el carajo Me escuchó todos los tiros Retroceder Retroceder Malición No tenemos nada De qué hablar Suelta el arma Vete al diablo Está huyendo Robert John, por aquí Dale, dale, dale Dale, dale Casi lo teníamos ¿Qué mierda? Me confundí ¡Vamos! ¡Vamos! Lo agarramos De pedo Lo agarré Hola, Robert Hello ¿Qué quieres? Yo voy Siento resentimiento, siento En absoluto Comigo las golosinas ¡Oh! ¡Maldita sea! Nos vemos Lo que sea que les hayan dicho No es cierto, sí Yo solo quiero Las armas ¿Quieres decirnos dónde están? Sí Sí, seguro Pero Es complicado ¿De acuerdo? Solamente Escuchen esto Tengo ¡Mierda! Basta ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear Decías Las he vendido Disculpa No tuve muchas elecciones Estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste al caballo equivocado Necesito más tiempo Solo Deme una semana Sabes quizás lo habría hecho Si no hubieses intentado matarme No fue así ¿Quién tiene las armas? No lo sé Denme un par de días ¡Oh! 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 Las luciérnagas Las luciérnagas Les debía a las luciérnagas ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Están casi todos muertos Podemos Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Obtenemos las armas ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea Nos vemos ¡Oh! Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía ¿Cómo? No lo sé Lo podremos explicar Bueno, Joel Busquemos a las luciérnagas No tendrán que buscar más lejos Ahí está La reina luciérnaga ¿Por qué están aquí? Negocios No te ves muy bien ¿Dónde está Roberto? ¿Eh? Lo necesitaba vivo Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta No funciona así Por supuesto que no Pagué por esas armas Las quieren de vuelta Tendrán que ganárselas Voy ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas Deben pasar algo fuera de la ciudad Si lo hacen Les devolveré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé Los militares Los han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas Mejor de partir ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas Síganme Necesitamos las armas ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corre, mira! Ahí va, ahí voy, voy, voy Por aquí Sé un camino por aquí Vamos Subí Bueno, amor, tío Me pone nervioso ¿Qué gato en esta? Ah A ver Se me arreca otra Dale, dale, dale Che, esta herida Pero para correr, correr, correr Dios santo ¿Ese es tu gente? Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recurría a ustedes? Oh Por aquí ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos Para armar cosillas No hay nada más John, dame una mano con esto Ok Uno, dos y ¿Qué? Ah Para el costado Hay que explorarlo ¿Cómo te encuentras? Viviré Vamos, vamos Oh, no No, te puedo creer Espera Soldados Esa es la salida A la puerta debajo del puente No me gustan mucho Estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos qué sucede Sigamos adelante Podemos llegar a esa puerta Hacia esa puerta Vamos Vamos a echarnos por acá Despacito ¿Dónde está el guardia? Ah Tenemos que subir Lo parió No, 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 no No, 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 noió Goamine Sega la gefähra La jabón al otro lado Bien Bien Eso me gustó Si, eso es bueno para todos, mira Y acá Está ya el otro A uno, el otro estaba por allá atrás de la empresa, así que Muy suave Muy suavemente Uh, casi le digo Hay otro más A ver, a ver, vamos a pensarlo despacito Ese va a pasar en algún momento, va a pasar Ah, para la pepana No te puedo creer Uno, dos Justo ahí se va a poner El changuito este Ay, es que va a volver Dale, 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 dale Bien Uff, faltaría el otro que no sé dónde hayan de saber Creo que se habrá ido para abajo No tiene nada esto A ver Si, está por acá el otro Correte, corre, corre, corre Correte, corre, corre Correte, corre A venido, a venido, a venido Ahí está Nos vemos Uh, casi lo descubre este Casi, casi, casi Ay, Dios, estuvimos cerca Dale, alegra, que valga la pena Vamos, adentro Ay Falta, que lombo ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí Ya estamos cerca Alto, ardo, hicieron para meterse acá ¿Cómo te encuentras? Casi sin energías Pero lo lograré Tranquila, tranquila Bueno Esperemos que pueda correr El toque de queda está vigente Cualquiera que quede atrapado afuera Sin la autorización pertinente Será arrestado y procesado ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré Bien Bien Es decir que Estamos difligiendo la ley ahora Pero, Dios puta No puede haber una puerta, amiga No Maldición, aléjate de ella Suéltala Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es uno de los míos Mierda ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada Conseguí ayuda Repiada Pero no puedo ir contigo Bueno, me quedaré Eli No tendremos otra oportunidad con esto La llevaremos a ella Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio Eso no está muy cerca Pueden hacerlo La entregan, vuelven Y las armas serán suyas El doble de lo que Robert me ha venido Hablando de armas ¿Dónde están? En nuestro campamento No haremos un carajo Hasta no verlas Tú me seguirás Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad Quiero que Joe la cuide Ni hablar No me de con él ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que en caso de problemas Podría confiar en él Bueno Después de unos problemillas Vamos a seguir adelante ¿Qué sucedió? Las luciérnagas Algo nos sucederá a nosotros Si nos salimos de la calle Tú eres el profesional Yo solo te sigo Bueno, acá no Vamos a ir por acá abajo Por las dudas saco el arma A ver si me van a dar desprevenido No, no voy a hacer otra vez Por las dudas Che, no puedo pasar por ningún lado Allí arriba Eso nos llevará al túnel de la parte norte ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto Eh, a ver Ok Ahora ¿Te parece bien? Arriba 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 Dale, mina Dale, piba Dale No, jodeme que no 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 puede subir Bueno Ya avanza Si no avanza Dale Che, tenés que subir ¿Qué le pasó a la máquina en ese estado? Que quedó tildada ¿Lo usas para contrabando? Si ¿Vos estás ilegal? Algunas veces ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé Es mi amiga, supongo Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12? Conocí a mi madre Me ha estado cuidando Y tengo 14 Y eso no tiene nada que ver con nada ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Morieron hace mucho tiempo En vez de seguir en la escuela Decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasarás de contrabando si eso buscas ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando Bien Receco, al sincero Amiga Llegamos Ah, se acostaba a dormir así de una ¿Qué haces? Mato el tiempo Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá Y bueno Tu reloj está roto No, 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 no ¡Habarás! ¡Habarás cuando duermes! ¡Habarás tus pesadillas! Eso también... ¡Que buena suya! ¡Vamos la suya! Sabes... nunca he estado tan cerca... del exterior... Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor ahí afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos a ver. Bueno, nada chicos. Lo vamos a dejar acá. Espero que les haya gustado este desenlace del juego. Que para mí está muy bueno. Todavía le falta un toque de acción. Pero bueno. Como ustedes saben. Todavía le falta un poquito más. Así que nada. En el próximo capítulo. Seguramente ya vamos a tener mucha más acción de lo que tuvimos hoy. Así que nada. Espero que les guste. Pongan like, suscríbanse. Y nos salvemos de todo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!